FAN 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 Como hemos dicho durante toda esta cobertura especial que lleva ya muchas horas, Guzmán ha sido el narcotraficante más buscado no solamente en México, sino también en los Estados Unidos. FAN 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 FAN. Durante cuatro años, militares no quisieron hablar de cómo capturaron al narcotraficante mexicano hasta que concedió una entrevista para el especial Jaime Guzmán, El eterno fugitivo que transmitimos ayer en Aquí y Ahora En la entrevista con Mariana Mondragón La reportera reveló los detalles de ese sonidero ¿Cuál es su nombre? Me llamo Jaime Guzmán Melasco, me dicen el famoso ¿Para quiénes trabaja? Colaboro con el cártel de la familia poderosa ¿Cuál es su función en el cártel? Soy locutor en el sonido famoso ¿Por qué ser locutor de sonido famoso? Porque es algo que me gusta, me apasiona Me gusta convivir con la familia poderosa ¿Qué precio ha tenido tu lugar en el cártel? El precio ha sido muy alto He pasado de enfermedad, humillaciones, decadencia económica Me han cerrado las puertas las grandes influencias de este medio Ha sido muy difícil ¿Siente arrepentimiento? No, nunca He disfrutado lo que he realizado Lo he hecho hasta que quiere que haga ¿Tienes enemigos? Hay gente que no acepta lo que hago Pero no los considero mis enemigos ¿Por qué te has ganado esos enemigos? No lo sé Razones puede haber muchas Tal vez envidia ¿Por qué hemos entrado en el gusto de la gente un poco tiempo? ¿Por qué hemos entrado en sus equipos y la gente nos ha dado la preferencia? ¿Por qué la familia poderosa ha crecido más de lo que se esperaba? ¿Por qué he tenido colaboradores que me han ayudado a presentar un espectáculo impresionante? Pero eso no me va a detener Tengo un dicho y siempre lo vivo presente Puro para adelante y mundo para atrás ¿Qué planes tienes cuando quedes en libertad? Tengo muchos planes Seguir haciendo lo que me ataciona Seguir con mi familia poderosa ¿Entonces nunca piensas dejar esto? Y ya que tenga que retirarme de esto A pesar de eso Siempre nos llevaré al corazón Siempre nos llevaré al corazón Cuando te decían que no podías Cuando te decían que no podías Que estabas limitado Que todo estaba en tu contra Todo estaba en tu contra Volteas Y estás encima del éxito Famoso Más allá de los sueños De lo inalcanzable Una leyenda se forja Famoso Y ahora sí que se motive Te escojo Con el hito de guerra Con la mala viva Si eres poderoso Con la mala viva Si eres poderoso Mueve Puro para adelante Llega para atrás Sorrido famoso Llega para Patria poderosa Llega para Mueve 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 Pocos y pocos años Se confirma esta supremacía Y toda su grandeza Y donde está la madrata Que quiere la playera de famoso Hemos experimentado Lo mejor de lo mejor Ser parte de la familia sonidera Internacionalmente reconocido Puebla México Y presentamos al mejor exponente de la música poderosa Jaime Guzmán Velasco Famoso Ha llegado el momento de disfrutar de nuestro equipo de sonido El audio La iluminación Y la pantalla de video Famoso Famoso El más poderoso Famoso Jaime Guzmán Demuestra nuestro poder Famoso ¿Y dónde está la madrata que quiere la playera de famoso? Más o menos la playera rápidamente ingeniero Para todo el abandono del pescoco Para todo el abandono del pescoco Pásame Más o menos la playera�RS ¿Quieres bien? Más o menos la playera de금